Hijo de puta Hijo 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 M forr, caralho Caralho, o que tu tá fazendo aí, velho? Tem um cara aí em cima com você? Oh, mate Havia, havia outro Lhe meti uma roquete Sem saber aonde e se muriu Aí, aí, aí Hay dos escudos, dos escudos No, 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 ya están acá El otro no sé dónde está Se escapó, se escapó Bien, 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 bien Matalo como quieras entonces Pero... No, deja que empiece la tormenta No, 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 no No, no, no No, no, no Aplica, aplica, aplica Sí, ya está casi muerto Aplica, aplica, aplica Sí, sí, sí Bien, 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 bien No tengo bala, boludo Muertos Muertos, muertos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muchas gracias No, Blarno, Blarno Agarra acá, sorbete, sorbete Te dejo acá, sorbete Mucho obrigado, mano La trampa, cuidado Adiós a la trampa Los últimos tres Aguafur lo mata Aguafur lo mata Adiós Tuvieron su chance Aguafur resuelve Yo tres